Entramos en tiempo de tertulia, hoy hay muchas cosas de las que hablar, hay muchos temas de actualidad, así que vamos directamente, nos acompaña Dora González del PSOE, muy buenas Dora. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, ya ha pasado la semana, encantada de volver a verte. Las semanas pasan como un tiro. Ya los compañeros que han venido hoy, como siempre digo, gracias por vernos. Bueno, saludamos también a una persona que no la veía porque no coincidíamos, porque los días que él viene siempre había pasado algo. Una vez me pasó un incidente por autopista y no llegué aquí otra vez. No sé lo que pasó, pero hoy tenemos a José Domingo Regalado de Coalición Canaria de Granadilla, muy buenas. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí, no vamos a decir los pormenores. Pero bueno, la verdad que lo hemos intentado estar y yo creo que al final se agradece la invitación nuevamente y poder hablar. Muchas gracias. Y nos acompaña también Antonio Alarcó del Partido Popular. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pulse y temperatura perfecto, el resto lo pongo yo. Genial, genial. Muy bien, muy bien, encantado. Antonio, tenemos hoy un montón de cosas de las que hablar, pero vamos con una cosa que es súper importante, ya que te tenemos aquí, porque hoy es un día para recalcar, me parece que es importantísimo. Se ha hecho el primer trasplante de riñón en humanos con riñones de cerdo. Muy bien. Y salió bien, éxito. Eso es muy bueno. Hay que esperar. Bueno, primero me alegro que saques esa noticia, porque llevo 27 años trasplantando. España es el primer país del mundo 32 años seguidos en donación y trasplante, lo veo en un gran país. Y esto es un avance importantísimo. Eso es, cerdos modificados genéticamente, que al estar modificados no producen rechazo, y se ha puesto un riñón con éxito, y si va a ir bien en el futuro, que puede ir bien. Eso se llama un seno trasplante. ¿Eso cuánto hay que esperar ahora, Antonio, para ver si va bien o no? Bueno, mínimo, primero que funcione, que tenga diuresis y que no haga rechazo. Como está genéticamente modificado, está preparado para que no haya rechazo. Vale. Pero como es de animales, hay que tener mucho cuidado porque hay un virus especial del cerdo que puede pasar a los al hombres, pero también está tratado. Y si eso va bien, y dentro de 5 o 6 días podemos averiguar que va bien, que no ha habido rechazo agudo, y que tiene una diuresis normal, puede ser una de las grandes soluciones al problema de la insuficiencia renal que afecta a millones de ciudadanos en el mundo y que no hay suficientes órganos para él. Con lo cual, creo que espero que vaya muy bien y España, si eso va bien, lo hará muy pronto. En definitiva, va a haber granjas de cerdo modificado genéticamente que en vez de para comer, que es muy sano comer algunas cosas del cerdo, como el jamón, está para ponerlo y sacar órganos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá vaya todo bien. Imagínense todas esas personas que necesitan un riñón y que están en lista de espera por un riñón. Sería algo maravilloso. A mí me parece científicamente fantástico, estupendo. Pero luego, por otro lado, me encuentro con la diatriba de la parte del animal. No, no del animal y de nosotros, del ser humano moralmente, la aceptación y todo esto, creo que va a ser dura. Escucha, fantástico por parte de la ciencia. Genial. Pero luego es como que choca un poco, lesiona un poco que... No me lo cuestiono, seguramente yo me lo dejaría hacer. No es una cuestión, es... Bueno, no tengo ninguna duda, pero se lleva muchos años utilizando cosas de animales para poner. Sí, sí. Válvulas cardíacas, caderas. Cadera. Con lo cual, el tema de qué es un animal, yo lo tengo una tranquilidad absoluta si está bien tratado. El gran problema del senotrasplante es la capacidad de transmitir algún virus que ya está tratado a las personas. Pero bueno, como todo... Como todo es riesgo. Bueno, en estos momentos hay un tema gravísimo, ya que me lo dice, que es la superbacteria, que el otro día escribí un artículo a nivel nacional, que es esas bacterias que ya estamos viviendo, que va a ser una pandemia enorme, que son resistentes a todos los antibióticos. Productos de usar muchos antibióticos de forma no selectiva. Y ya las superbacterias están por ahí funcionando y no hay ni un antibiótico que las falte. ¿Por qué? Porque las bacterias acaban de hacer ya, se comen los antibióticos ya. Con lo cual, bueno, esto va por ahí todo. Yo creo que me alegro muchísimo y que vaya bien y que millones de ciudadanos se puedan sentir útiles para esto y que dejen de usar la diálisis perinternal y la diálisis para que funcione muy bien. Eso es un alivio, eso es un alivio, un montón de enfermos de riñón. Tenemos un montón de temas hoy, tenemos hasta las 10. Quiero tratarlos todos, no sé si me dará tiempo, porque vamos a incluir ahora mismo otro. Porque este es un programa en directo y hace poquitos minutos acaba de salir la noticia que Puigdemont será candidato de Junts a las elecciones catalanas. Esta es una última hora. ¿Qué opinas? Vamos a empezar por ti. Sí, bueno, antes no iba a hablar porque tenemos aquí un experto en la materia, pero lo que sí me gusta, Antonio, es el sentido de que empecemos la tertulia con una buena noticia. Yo creo que eso es algo muy bueno porque estamos en una etapa, además de enfrentamiento global, nunca mejor dicho. Dañino. Sí, y dañino y perjudicial para todos. Bueno, el caso de Puigdemont, ¿qué vamos a decir? Es algo conocido, antes lo estábamos hablando fuera de antena. ¿Hay alguien que se sorprenda que se vaya a presentar a las elecciones si lo que se ha intentado es, bueno, pues que pudiera volver a este país que estaba fugado? Es un prófugo de la justicia y hay que decirlo así, no es exiliado, es un prófugo de la justicia y que, gracias al Partido Socialista y a aquellos que lo apoyan, pues va a poder presentarse sin haber pasado ni ser juzgado, sin ningún procedimiento, salvo haberse quedado en Europa, sin pisar tierras españolas y que se va a presentar de candidato a la Generalitat. Yo vuelvo otra vez con lo mismo. Yo creo que lo que hemos visto estos días en el Congreso y en el Senado, de verdad, el nivel que se ha llegado al barro de uno y otro lado es perjudicial y al final nos está poniendo, yo creo que es el nivel más bajo que hemos tenido de los últimos años. Ya la verdad no importa, es verdad que estamos en la etapa de la posverdad, pero ya el cambiar de opinión, porque cuando uno cambia de opinión ya es argumentado, evidentemente, pues es bueno. Pero cuando solo es dependiendo de lo que necesitas o no, para mí es un fracaso total del ser humano en estos momentos y sobre todo porque al final son las personas que están dirigiendo a este país. Yo cuando veo al presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, amenazando al portavoz y en este caso al que ganó las elecciones y fíjense que ni soy del Partido Socialista, evidentemente soy de Coalición Canaria ni soy del Partido Popular, pero cuando veo que le va a sacar de la mujer, el otro pregunta, después quieren comparar lo de Ayuso con lo de Collo. Sí, pero de verdad, es normal que la gente esté cansada con esto y ahora que vean que una persona que no pasa por el juzgado y que se le va a perdonar todos sus presuntos delitos, simplemente porque se necesitan sus votos, ¿la gente puede sentirse bien? Evidentemente no. Y esto es una noticia más que lo que hace es la desafección de la ciudadanía hacia los políticos. Bueno, si es legal que se presente, se puede presentar cualquier persona, presidente del gobierno de cualquier comunidad. Estamos en un Estado de Derecho que nos protege. ¿Que hay algunas leyes que nos pueden gustar más que otras? Por supuesto que sí, pero son las que nos hemos dado, son las que tenemos. Primero la Constitución, que fue un acuerdo entre todas las fuerzas en aquel momento, con una generosidad tremenda por todas las partes, increíble, y luego los sucesivos gobiernos que han habido en este país han ido haciendo más leyes y es las que nos hemos dado y son las que tenemos, porque vivimos en un país democrático. Si el señor Puigdemont tiene el derecho a presentarse y se presenta, eso no es responsabilidad del Partido Socialista. Los resultados es responsabilidad de los catalanes. Si los catalanes le votan es que hay una comunidad que ve bien eso. Somos demócratas, los votos están ahí, cada uno se responsabiliza de lo suyo. Que tiene sus apoyos, por algo será. Y son tan españoles como nosotros, exactamente igual. Y España no es una comunidad de sí y otra no, somos todas. Y la verdad, que hay que tener unas alturas de mira, una generosidad tremenda y saber lo que queremos para este país para tomar decisiones que políticamente nos pueden venir mal como partido, que les pasa al Partido Socialista. A riesgo de perder unas elecciones dentro de tres años o cuatro, estamos asumiendo unas responsabilidades que desde luego, que como todas las leyes que hemos asumido en este país, siempre han sido llevadas al Constitucional por el Partido Popular. Esta no iba a ser diferente. Eso lo tenemos asumido. Que tiene un coste, sí, pero ese coste merece la pena por la pacificación. A lo que no estamos dispuestos a volver bajo ningún momento, que parece que nos desmemoriamos, es a aquellos referéndum, a aquella guerra sin cuartel, en una comunidad como la nuestra, a empresas que se iban de esa comunidad, a ciudadanos desprotegidos, porque que se las entiendan ellos, no. Tenemos que velar por la paz de todo el país. ¿Vale, Andorio? Bueno, me sorprende, de Dora no me sorprende, pero me sorprende lo que está diciendo, porque yo soy un demócrata convencido, este es un país democrático, y nos ha preguntado sobre Puigdemont. Puigdemont es un prófugo, que ha incumplido todas las leyes vigentes que nos hemos dado a todos los españoles, que ha incumplido todos, que no representa sino al 1% de los que viven en este país, que no quiere ser español, no quiere ser español, y que además se va fugado porque es un cobarde, simplemente porque es un cobarde, en un coche y se va al extranjero. Y habla de España, que la odia, porque lo dice él, no porque lo diga yo, desde el extranjero. Y encima quiere modificarnos a todos, porque la ley electoral le permite que sus seis votos, sus seis escaños que tiene a nivel nacional, sean imprescindibles para que gobierne un señor que se llama Pedro Sánchez, que es legítimo, pero que no tiene ningún factor inhibitorio, no tiene vergüenza, y que está sometiendo a todo este país, incluidos los socialistas, a una presión, porque solamente él quiere ser presidente, de una forma, yo creo, abyecta. Y voy a decir otra cosa más, el Partido Socialista Español es el único partido democrático que tiene la palabra español en su epígrafe. Y está luchando contra España, en estos momentos, el Pedro Sanchismo, que no es el socialismo, cada vez hay que diferenciarlo más, una cosa es el socialismo español, y otra cosa es el periodo Sanchismo, que es una secta, una secta, ¿cuál es mi cámara? Que es una secta, puro, que no representa a todos los socialistas, ni muchísimo menos, sino a un sector minoritario del socialismo, y está justificando lo injustificable. Todas las leyes vigentes actualmente, se las ha asaltado Puigdemont, todas, incluido el presidente del gobierno. Otra cosa es que, el día que sea constitucional que sea, pero no hay ningún sector jurídico de este país, ni europeo jurídico, que diga que lo que se está haciendo en España, en este momento, se atañale. Ninguno. Y el día que haya uno, que lo cuente, que me lo diga. Y me imagino que también tendrá que estudiar perfectamente, lo habrá hecho, aunque a él le gusta la polémica a Puigdemont, pero evidentemente, para presentarse a presidir la Generalitat, tiene que ser residente en Cataluña. Y está más que notoriamente comprobado, que no es residente en Cataluña. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va a despejar toda esta situación. Y lo negocio en Bruselas, o en Suiza, que es un buen sitio. Se pagaba por todo, por nuestros impuestos españoles, no por los de él. Todo, incluido Waterloo. Curiosamente, si nos vamos a los datos electorales, basta entrar en los, poner en Google elecciones, y vamos a las elecciones catalanas, y nos retrataremos en el tiempo, descubrimos que, curiosamente, el independentismo, desde que está Pedro Sánchez al poder, en cada convocatoria electoral ha bajado. Sean convocatorias municipales, sean convocatorias autonómicas, sean convocatorias a la General. Algo está haciendo este gobierno cuando el independentismo está bajando por su cuenta. Es decir, hay una desafección por parte de los catalanes a votar al independentismo. Curiosamente, en los tiempos del señor Rajoy, que es cuando se, del PP, del Partido Popular, y de la derecha, gobernó este país, fue en aumento. Estos datos no son míos. Y algo habrá pasado, guiaron los referendos, queremos volver a esos referendos, queremos volver a esa inestabilidad, queremos volver a ser prisioneros de cuatro, que cada día ya son tres, ya van por dos. No, ¿verdad que no? Pues entonces hay que tomar medidas. Y los políticos responsables tienen que actuar con responsabilidad. Aún, aún a costa de perder votos. Lo que no se puede hacer en este, ni en ningún país, ni en ninguna administración, es simplemente tomar decisiones, ejecutar leyes, normas, pensando en campañas electorales. Tenemos que estar por encima de todo eso. Es lo realmente importante. Y desde luego, yo tengo clarísimo, como ciudadana que estuve en Cataluña. Yo sí estuve viviendo en Cataluña y en aquel entonces estaba por su puerto. Era cuando funcionaba, ya estaba SIU y otros partidos. Van desapareciendo, no pasa nada. Y vamos a seguir adelante. Y los catalanes que viven en Cataluña necesitan paz, necesitan estabilidad y necesitan sentirse seguro. Pues ya está, no hay más. Es que es un prófugo, sí, que no merece estar en este país también, que me importa nada, que no lo detesto porque no lo detesto a nadie y no me da la gana. Sí, es cierto. Pero eso no quita que tenemos unas normas. Antonio. No, bueno, me sigue sorprendiendo, la verdad. Yo tengo mucha juventud acumulada para que no me sorprenda lo que estoy oyendo. Es que es algo increíble. Vamos a ver. La única persona que se ha saltado todas las leyes vigentes actuales se llama Puigdemont y Pedro Sánchez. Todas, no una, todas, incluido la electoral. Ahora bien, queda el recurso, lo está haciendo, no pasa nada porque necesita gobernar Pedro Sánchez y le dice que lo haga. Pero no hay ningún informe jurídico ni de los letrados del Senado, ni de los letrados del Congreso, ni del Poder Judicial ayer. Todos dicen que esta ley es anticonstitucional. Lo tendrá que decir al final. Lo dice. Lo dice el Consejo de Venecia, lo dice todo. Esto es insufrible. Yo he vivido en Cataluña, he trabajado en Cataluña y en estos momentos Cataluña, que no es Puigdemont, que es minoritario Puigdemont, no mayoritario, que es minoritario, incluido las encuestas actuales le dan minoritario al independentismo, dicen que lo que está haciendo es infresentable. Pero además, encima, se le hacen leyes a OCC que están prohibidas. ¿Qué le ocurre? ¿Que hubo una normalización? Quitamos la normalización. ¿Qué le ocurre? Que hubo, quitamos la, es absolutamente impresentable, no ha ocurrido nunca en la historia, nunca ha ocurrido en la historia de este país reciente, digo reciente, que son 45 años de democracia y lo está intentando. Además, se nota evidentemente, se nota, y yo que ando mucho pero también por todo el país, está todo el mundo, a ver cómo lo diría, en Canarias se diría inquieto. Hay una inquietud social producto de algo que ha engendrado un señor que no ganó las elecciones, aunque sea presidente legítimo de España, no ganó, es el presidente con menos votos ejerciendo la presidencia, que ha hecho una purga absoluta del Partido Socialista y yo me honro en tener grandes amigos del Partido Socialista, de Nicolás Redondo a otros, una purga porque está en contra, que tiene un señor que se llama Kondo, un señor que se llama Kondo, que fue el que hizo la campaña electoral con él y lo echaron del PSOE porque falsificó papeletas que ganó después las elecciones de él internas y que está en estos momentos intentando dirigir este país solamente y exclusivamente por su interés personal. Bueno, ¿quieren añadir algo más o hablemos Cataluña? Sí, para cerrar el tema. Para cerrar el tema, el tema lo cierro por donde él lo cerró, lo cierro señores, yo estuve en la primera campaña de Pedro Sánchez cuando nadie sabía quién era Pedro Sánchez y Kondo no existía en nuestro entorno. Primero, porque además estaba implicada en ello y además muy implicada hasta arriba. Segundo, el Partido Socialista Obrero Español no es ninguna secta. Siempre hemos tenido líderes a los que hemos apoyado nosotros porque tenemos unas primarias y nos dotamos de nuestros propios recursos y votamos internamente y orgánicamente y luego cuando llegan las elecciones como todos los partidos nos dejamos la piel en los caminos y en los andares y lo más importante de todo, si ese señor ha incumplido las leyes pues ya será la justicia que se tenga que hacer. Pero recordemos una cosa que para mí es impepinable. Si el Partido Popular hubiese dicho que está de acuerdo con la amnistía a mí infarto sería la primera vez en la historia de esta democracia que el Partido Popular apoyara una norma gestionada por el PP llámese ley de divorcio de aborto de matrimonio igualitario da igual toda su vida del salario mínimo de las pensiones en todo ha votado en contra. Uf, mi madre. Ya está. ¿Tienes conocimiento más grande? No, la relación más secto con querida moderadora no lo acepto. No, un momento querido del tú déjeme darle la palabra a José Domingo y después ya se salió. No, no, no. La que manda eres tú de verdad ya soy obediente además. Bien, bueno yo al escuchar estas cosas lo que puedo decir no he estado trabajando en Cataluña y yo fui de vieja de fin de curso si vale. Te vale, te vale, te vale. Todos tienen conocimiento de la materia. Yo lo que sí creo es que en estos momentos hay un profundo rechazo hacia el Partido Socialista porque le toca gobernar hacia el presidente del gobierno porque ha intentado justificar que él quiera y además se presentó para ello pero que sea presidente gracias a las concesiones que hace a otros y además mintiendo a la población descaradamente cuando dice que era por el bien de España por la conciliación que habían abandonado el reconocimiento de la independencia de forma unilateral que iban a aceptar la constitución y según iba diciendo cada una de estas cosas él y sus ministros tanto Esquerra Republicana como Junts iban desmintiéndola y encima no hay mayor para mí de las mayores vergüenzas que ha pasado este país en los últimos años cuando tienen que acudir a un despacho y le colocan el cuadro de la urna detrás que además fue ilegal porque yo puedo entender que haya personas independentistas además soy nacionalista que haya personas que sean independentistas que son respetables pero lo que ha hecho este señor presuntamente hasta que sea juzgado es con el dinero de todos los catalanes y de los impuestos también del resto de los españoles es hacer primero comprar las urnas desviar el dinero fomentar a diferentes asociaciones con lo que tuvimos en la calle es decir incluso con fallecimientos en algunos casos con policías también que recibieron desde pedradas palos y demás lo que todos vimos en aquellos días independientemente del partido que estuviera gobernando posiblemente todos hubieran actuado de la misma forma porque se estaba quebrando la normalidad de nuestro país y de la convivencia y ahora lo que hemos tenido no solo con el partido socialista que ganó las elecciones en Cataluña las últimas a la comunidad pero es que anteriormente las ganó ciudadanas Inés Arrimadas no pudo ser tampoco presidente de la comunidad lo que vengo a decir es que hay una desafección pero es que el propio que la produce es el gobierno actual ¿por qué? porque nos miente continuamente miren lo que les dijo de los presupuestos al partido popular es decir que cómo podría seguir Mariano Rejois sin presupuesto cuando ahora mismo no los tenemos y ya cambió el discurso es decir ya no son importantes para España porque los tenemos prorrogados y eso es lo que los ciudadanos cada día van viendo cómo se les engaña para justificar un gobierno yo creo que no debería cualquier gobierno no merece todo esto que estamos sufriendo los españoles y todos los habitantes sin duda yo creo bueno primero yo nunca he dicho que el partido socialista es una secta y lo que he dicho es que el sanchismo es una secta que no tiene que ver nada con el socialismo el sanchismo es una secta señores una secta pura y dura por cierto donde no se discute Pedro Sánchez no conoce la verdad no la conoce es que no le importa cambia usa el castellano a su manera y dice que no es mentir sino cambiar de opinión la pena es que no poder poner retrospectivamente todo lo que ha dicho porque como esto tiene memoria un día se podrá poner no hay por donde cogerlo no tiene ni pies ni cabeza es que no tiene los grandes socialistas y pensadores socialistas de este país que los hay y buenos que el partido socialista gobernó este país porque los españoles han querido más que ningún otro partido no hay ninguno contento ¿qué le ocurrirá a Pedro Sánchez que tiene que estar negociando todos fuera? ¿qué le ocurre? ¿qué le ocurre que el 1% de los que supuestamente son españoles están gobernando y están mandando aquí no tiene sentido y lo que dijo Dora del Partido Popular el Partido Popular es un partido que nace en la democracia no existía antes nace en la democracia que ha tenido un comportamiento ejemplar en todos los cambios importantes que ha tenido este país y por cierto con Cataluña el 155 lo aprobaron los dos grandes partidos no uno solo y esto de lo que dice esa demagogia de que ha dicho que siempre el Partido Popular ha colaborado y seguirá colaborando a que este sea un gran país lo que no puede hacer convulgar al Partido Popular es con el Pedro Sanchismo que no conoce la verdad y nada más bueno pues vamos a cambiar de tema seguiremos hablando de este vamos a hablar de unas personas que se encuentran en una situación vulnerable muy delicada hablábamos con ellos la semana pasada son los desalojados del edificio Chasna en Arona ya sabemos que ese edificio que había una orden judicial y había que demoler que había tenían que salir de allí ellos se fueron y ya sabemos que tampoco tenían que haber entrado ahí nosotros sabemos cuál es la situación y que desde las administraciones desde el ayuntamiento pues no se ha podido hacer mucho todo eso lo sabemos pero es que también es una realidad que estas personas 30 y algo ahora porque de las 209 algunas ya algunas ya están alojadas en diferentes sitios pero 30 y pico personas continúan allí y claro como viene una dana puede que venga una dana y demás nosotros queremos saber cómo van a pasar estos días cómo se están preparando porque además están recibiendo ayudas donaciones de particulares que le llevan comida le llevan cosas entonces queremos saber cómo van a vivir estos días y cómo es la situación vemos un vídeo de cómo amanecieron hace cuatro días y dentro un momentito cuando acabe el vídeo hablamos con ellos buenos días hoy es 16 llevamos cuatro días aquí aquí tenemos los recursos del ayuntamiento nada absolutamente nada todo proporcionado por vecinos por nosotros y mis memoriales que habían en la casa aquí no hubo nunca un dispositivo ni de Cruz Roja ni de Protección Civil ni una vigilancia por la noche por si alguien nos quiere prender fuego directamente y así estamos a día de hoy solamente está viniendo Cruz Roja a traer comida bajo lista es decir hay que hacer un trámite para corresponder comida pues al cuarto día ya que estamos aquí despertándonos con la desidia parece que viene una calima vamos a intentar conseguir más más carpitas pero bueno aquí está alimentos es lo que nos debemos recuperar de casa y una comida al día bajo lista ok ayuntamiento de Arona alcaldesa donde está la atención ya haré una entrevista con las madres de los supuestos niños relojados cuando consiga reunirlas buenos días seguimos la resistencia bueno eso fue hace cuatro días dijo verdad el día 16 y vamos queremos saber cómo se encuentran todas esas personas a día de hoy tenemos a Eloy al otro lado del teléfono Eloy buenas noches no sé si hola buenas noches si lo tenemos hola Eloy Eloy es uno de los desalojados Eloy outerial Eloy acabamos de ver imágenes de hace cuatro días del día 16 cómo está la cosa actualmente cómo se están preparando para esta noche para esta noche para estos días de lluvia fuerte cómo cómo se han ido desarrollando las cosas ponnos en situación por favor seguimos seriamente con mi actividad no sé espera un segundito Eloy permíteme dos cositas por favor compañero bueno una cosita por favor compañero de realización súbanos los los monitores aquí en el plato para que podamos escuchar bien Eloy porque lo estamos escuchando muy 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 bajito gracias 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 está hablando bajito Eloy también Eloy habla más fuerte adelante se me escucha mejor sí vale pues nada lo que dijimos hace pues eso ocho días o por fuera seguimos igual aislando la charola y ahora aislando el techo con todos los que nos proponen todas las acciones de vecinos que hay por aquí que seguimos igual seguimos igual una comida al día como dice en el vídeo que estaba escuchando de fondo y nada preparándonos para el Danas ¿y cómo se están preparando? pues con todos los sedidos por los vecinos sobre todo mucha comunidad belga que hay mucha aquí sin temble en corte silencio y pues eso seguimos dependiendo de manos privadas de vecinos y aquí estamos atampados todavía un momentito Eloy no cuelgues porfa porque vamos a saber las opiniones aquí de los invitados que nos acompañan Dora Eloy lo siento hola porque como ciudadana de Tenerife me siento mal honestamente ver esas imágenes a mí me parecen terroríficas porque esas no son imágenes propias de nuestra tierra de nuestro país nuestra tierra es una tierra de gente generosa de representantes políticos generosos de gente sensible y lo que yo estoy viendo en este momento me recuerda mucho a unos campos que estuve en Mauritania hace unos años eso me resulta demoledor me resulta demoledor desde luego lo que está contando yo sé que es cierto que es verdad y yo no entiendo primero que ya en el programa anterior conté la actuación del ayuntamiento bastante negativa bastante nefasta todo el rato tirando balones fuera diciendo que es que no me pasaron el comunicado pero vamos a ver la señora de servicios sociales que tenía que pasar el comunicado en el año 2021 es la actual asesora del ayuntamiento de Arona el concejal de urbanismo de entonces es el mismo de ahora el de vivienda también estaba en aquel gobierno en 2021 por lo tanto por lo tanto eran absolutamente conocedores de lo que pasaba indistintamente de los problemas que hayan que se entiendan que no se entiendan que tengan o no tengan ganas ningún ser vivo puede vivir en esas condiciones ninguno vale espera un segundito Eloy no cuelges Eloy tú no cuelges vale es que cuando pueda quiero hacer una reseña del campamento antes de colgar quiero hacer una reseña del campamento si si por eso por eso no vas a colgar solamente que quiero cuando sea la opinión de los invitados pero tú puedes quedarte ahí te interrumpí yo pensé que habías acabado no no solo iba a decir que recordar que cuando el incendio tardó nada y menos el ayuntamiento en habilitar un pabellón para las mascotas ¿dónde está ese mismo pabellón que ustedes no son mascotas que son seres humanos desde el respeto absoluto? en mes y diez días no hay en mes y diez días no hay nada vale espera un segundito yo le voy a dar paso a todos y después te voy a dar paso a ti otra vez el hoy ¿vale? ¿qué opinas? bueno yo desconozco la situación veo las imágenes y luego no son las que nos gustaría a ninguno de nosotros estar viviendo esa situación pero no conozco los informes que pueda tener el ayuntamiento cuáles son las familias vulnerables o no es decir el tratamiento yo no estuve en ese debate y por lo tanto no tengo la información desde luego a nadie le deseo que tenga que dormir bueno pues a rastre y menos en estos días ¿no? ¿Antonio? espéralo hoy una cosa es estoy contigo una cosa es que no sea nada bueno ver que puede estar alguien viviendo en la calle aunque en la calle normalmente sin Adana y sin nada tristemente viven más de 2.000 personas en Canarias muchos de ellos voluntarios y otros no es siempre una tragedia yo le digo a Alías ¿cómo se llama? Eloy Eloy siento de veras que tenga ese tipo de problemas de todas maneras independientemente de que estén en esta situación hay recursos y formas de que no cura nada importante más de lo que estamos viendo ahora esto tiene una historia de 40 años no de Eloy pero sí lo que ha ocurrido tiene un dictamen jurídico importante y al final lo que se ha querido es que no tenga un problema interno porque el edificio con los dictamen técnicos tenía que dejarlo fuera pero hombre intentar echar Eloy te dejo enseguida intentar echar la culpa a la corporación actual es a la gestión que han hecho la gestión no importa la gestión pregunto pero espera Eloy espera vamos a dejar acabar Antonio Alarcón y yo después te doy la palabra entonces lo que hay que hacer se ha detectado la vulnerabilidad de la gente había 100 personas antes y ahora ya no hay 100 personas y estoy convencido el ayuntamiento tiene unas responsabilidades directas sobre este tema que las ha asumido entera completa la comunidad autónoma tiene otra la comunidad autónoma tiene otra y el cabildo tiene otra y estas tres instituciones en este momento están trabajando unidas con soluciones en común no se ha solucionado todo completamente pero incluido con la DANA no la DANA con la DANA ¿yo dije el DANA? no, no, no no, no creo que lo dijo Eloy pero no pasa nada no cambia nada se tomaron pero que medidas vienen de antiguo que no se tomaron en los últimos años que no se ha tomado ninguna sabiendo que tenían que desalojar el edificio no se desalojó en tiempo y forma y esta administración nueva nueva no son los mismos sino nueva ha tomado las medidas que le corresponden que hay que ser más dirigentes van a ser más dirigentes que las tres administraciones que tienen responsabilidades están unidas en este momento para llevar hasta el final sí y hay un compromiso formal para llevar hasta el final sí y que la vulnerabilidad que dijo nuestro compañero José Domingo José Domingo está detectada hace tiempo ya y la gente vulnerable está en su lugar correspondiente Eloy todo tuyo el micrófono Domingo perdón ¿con qué partido es? no entendí de qué partido Antonio Alarcó quien estaba hablando desde el Partido Popular José Domingo regalado desde Coalición Canaria y Dora del PSOE adelante vale sí vale pues Domingo usted como representante del entramento le puede preguntar si mañana aparece un cayuco con 200 personas lo van a dejar pidiendo limosna en la playa y que duerman en la calle no pero de todas maneras eso no corresponde al ayuntamiento en este caso actúa subdelegación del gobierno bueno vamos a decir que no el ayuntamiento pone la seguridad la policía puede colaborar pero no es un asunto de un ayuntamiento es decir la subdelegación lo arregla el ayuntamiento espera espera déjame hablar pero tapa allá es que es asombroso no 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 es asombroso Dora ¿le querías comentar algo? sí quería decir que se desalojó ahora porque llegó una orden judicial ahora no había llegado antes llegó ahora y además así lo manifestó la alcaldesa en un audio que salió aquí en este programa que llegó la orden de desalojo y ya está que hacía bastante tiempo que supongo que se lo habrán comunicado al ayuntamiento pero bueno ¿a quién? ¿eh? no sé cuánto tiempo hacía que se lo habían comunicado un mes ¿no? un mes un mes ya lo sabía es decir tuvo un mes antes de que el desalojo sucediera es decir que el ayuntamiento pudo haber tomado la iniciativa y si no a las 120 personas así a la mayoría de haberlas desalojado antes de que interviniera la fuerza de seguridad ¿qué pena? ¿ganas de criticar por la culpa? no hay que evitar la culpa de este ayuntamiento me parece ridículo yo antes de una tragedia como esta primero hay que resolverlo hay un dictamen técnico primero ¿cuánto hay? espera un dictamen técnico de hace mucho tiempo ¿cuánto tiene? corporación que estaba en manos del PSOE incluido directamente y no tomó ninguna medida ninguna durante dos años seguidos tiene un dictamen técnico de ruina y ante todo este todo este tema la jueza dice se acabó ni un minuto más claro ni un minuto más porque esa responsabilidad se cae el edificio y puede haber 100 personas dentro y eso es lo que ha hecho y el ayuntamiento con sus competencias propias e impropias algunas ha tomado las medidas que ha tenido que tomar oportunamente y sobre todo las demás administraciones que no habían hecho son comprometidas con él ¿cómo lo dice? ¿qué medidas ha tomado el ayuntamiento? las medidas de compromiso primero valoración de la vulnerabilidad ¿qué medidas? agua baños toldos carpas asistencia ha tomado las medidas que tiene que tomar el ayuntamiento y ha tenido está de acuerdo con el resto de medidas de responsabilidades que son cabildo y comunidad tormenta medidas y carpetas no traigan agua y traigan carpas para la tormenta por favor déjense de demagogia como tanto le gusta decir a ustedes y dejen de pasarse la pelota y háganse cargo de 200 personas que han dejado de la calle por favor son las 10 de la noche y no no me apetece escuchar estas cosas hola disculpe Eloy yo me planteo lo siguiente esto es por un desalojo bien si en vez de ser por un desalojo es porque hay un incendio y tenemos que desalojar a esa familia las hubiésemos dejado en esta situación o hubiésemos buscado algo que por lo menos tuviera techo que ni el viento ni el agua ni el frío ni el calor les diera me pregunto yo porque siempre tenemos recursos públicos a lo mejor no en el municipio en otros no lo sé supuestamente venían carpas después del carnaval que estaban siendo todas utilizadas el carnaval finalizó el lunes creo ¿no? en los cristianos eso fue el ayuntamiento que dijo que sí que el lunes finalizaba el carnaval ya tenían carpitas para nosotros hay que presentar un 005 no sé yo lo único que tengo claro es que nadie quiere estar bajo esas carpas es que yo me veo ahí y te imaginas ahora que venga la Habana le llegue el agua y la gente viviendo ahí y donde es mejor sitio entonces ¿cuántos hay ahora y el hoy? estamos sobre eso es lo que hablamos siempre 50 personas la gente se levanta todavía hay un montón de personas en el campamento yo también salgo a trabajar pero estamos sobre unos 50 que no hay otra opción y los que están están de prestado no hay ninguna solución por el ayuntamiento se ponen un núcleo familiar que solamente puede ir la madre con el hijo y compartir un 12 en unas literas que es un bed and breakfast que cuesta 15 euros no me parece una solución seria no poner agua no me parece nada serio no poner baños no me parece nada serio están vallando del terreno se valló a 10 metros en el terreno de un elco ¿qué pasa con esta valla que se está metiendo 10 metros en el metro en un elco vallándonos a nosotros? ¿quién dio permiso? ¿dónde está el papel de permiso para vallar propiedad de un elco? estamos acampados en un elco y se ha vallado todo en sol industrial de un elco Eloy seguimos en contacto estamos pendientes de cuál es la situación muchísimas gracias que esto no muera porque es lo que quieren que esto muera ¿cómo? esto es lo que quieren que muera que no muera por favor Cari no estamos pendientes de lo que le pasa a ustedes que están en una situación muy complicada como decía Antonio Larco hay un montón hay miles de personas en la calle en Canarias pero son miles de situaciones delicadas y nosotros vamos a estar pendientes de lo que sucede con ustedes por lo menos en estos días y a ver cómo pasa la dana y cómo pasa en estos días y a ver si se va a solucionar te imagínate que pasa algo grave ¿de quién es la responsabilidad? yo estoy contestando en el ayuntamiento a ver si si se me canta el mensaje Eloy muchísimas gracias estamos en contacto te agradezco enormemente que nos hayas atendido buenas noches buenas noches ¿quieres comentar algo? vamos a ver yo creo que no se puede poner todos los casos de una forma igual porque no es real en Canarias hay 23 mil personas que están demandando una vivienda de una forma ordenada no entrando en una propiedad privada porque aquí podemos encontrarnos según el código penal con dos delitos con el allanamiento y en este caso con la usurpación este sería una usurpación porque es un edificio que es antiguo que estaba abandonado si no recuerdo mal era solo la estructura la estructura si la estructura y se metieron hace dos años se empezaron a meter pero no tiene puertas no tiene nada se empezaron a meter esta no puede ser la solución nunca yo creo que nunca y aquí en primer lugar tendríamos que plantearnos el nivel de crecimiento y vuelvo a lo mismo de estas islas si podemos seguir soportándolo en el sentido vemos las carreteras colapsadas la sanidad colapsada no hay vivienda el precio de la vivienda que ha subido en los últimos años que personas trabajando no pueden adquirir ya sea en propiedades prácticamente imposibles y el alquiler todavía peor porque está más caro que una hipoteca y muchas personas que han perdido su puesto de trabajo pues no han podido volver algunos por casos de separación que pierden su casa bueno ese tipo de situaciones que algunos hasta tienen que vivir en el coche y demás pero la solución no puede ser esta nunca porque al final nos encontramos con esto es decir que hacen 200 familias con niños pequeños en algunos casos me imagino que enfermos como tiene que ser por el porcentaje pues los habrá con lluvias pero no podemos seguir potenciando las ilegalidades que la mayor ilegalidad es que las personas estén en la calle evidentemente o por lo menos inmoralidad más que ilegalidad pero yo soy contrario a la ocupación evidentemente creo que vivimos en un estado democrático y de derecho que tenemos que respetar la propiedad privada y lo que tienen que hacer las administraciones públicas es ponerse a trabajar de verdad para aquellas personas que tienen dificultades en un momento de su vida que pueda haber alquileres sociales en otras ya sean mayores o jóvenes tipos de promoción de vivienda pública para que también la puedan tener pero no podemos algunos mensajes distraer la realidad cual es en el sentido porque también hay mafias que todos sabemos lo que ocurre yo conozco por ejemplo en nuestro municipio ocurría en las que son otros los que le dan la patada a la puerta cobran por entrar en esa vivienda en esta en esta no lo conozco la verdad en este momento determinado hubo gente que se basando inmoral que basándose en las necesidades que tiene otra gente le cobraba por meter y todos tenemos derecho a una vivienda digna ganada con el fruto de nuestro trabajo sin duda yo creo que has tocado un tema clave esto es moralmente muy duro de soportar primer punto y que no coma un niño también y sin embargo todos comemos todos los días es la realidad hay que evitar hay que ver y analizar la vulnerabilidad pero no podemos mezclar este edificio es un edificio en ruinas peligrosísimo que las propias personas algunas de ellos no 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 los que están en estos momentos sino se los alquilaron que había que tomar medidas oportunas en su momento no hay vivienda claro no hay parque público de vivienda en canarias no hay y son servicios sociales quienes tienen que dictaminar que familias son las vulnerables es decir un trabajador social con todos los informes tiene que decir porque no llega la renta por lo que sea no tiene trabajo tiene dificultades no puede comprar y en estos momentos efectivamente y en estos momentos en estos momentos están coordinados en estos momentos no antes no hace tres años ni hace dos sino ahora las tres administraciones y tendrán que tomar medidas y tendrán que evitarse preventivamente yo que soy cirugano preventivamente casos similares que hay en otros municipios para que no ocurra lo que está ocurriendo sin duda pero lo que pasa es que no podemos mezclar estoy de acuerdo no podemos mezclar la ley hay que cumplirla y tratar al menos favorecido el que hay momentos por cierto el quedarte excluido de muchas cosas le puede ocurrir a cualquiera sí, sí, sí eso es rápido bueno, de hecho Eloy la persona que estaba hablando con nosotros vino la semana pasada y él tenía su casa se divorció sin duda vive trabajaba en el sur se divorció y a los 800.000 euros de un alquiler ya no puede ya fue ahí claro es súper fácil todos somos clientes podemos ser de este tema potencial sí, sí, sí vamos a ver hay ganas y ganas yo recuerdo otro caso que no estoy segura si se llamaba aloe o agave en un edificio en el fraile lo compró un fondo buitre y tenía iba a echar a toda la familia afuera había que desalojarla pues el ayuntamiento lo gestionó y las familias dueñas o alquilinas de ese fondo buitre se quedaron en sus viviendas eran creo que 28 o 38 familias y fue el ayuntamiento el que se implicó y ahí quedaron es verdad que no hay porque vamos a ver este señor el hoy se separa entre la pareja y él pagan un alquiler me voy a la calle me piden tres nóminas es decir unos cuatro o cinco mil euros para poder entrar a alquilar y el alquiler eso no hace frente porque no se puede encima tiene su perrito bien ¿qué hace ese señor? pues a la calle es que no hay otra no hay otra bien luego por otro lado yo recuerdo también en otros momentos cuando el derrumbe del edificio de los cristianos que hubo que relajar a esas personas y entre el camping y otros lugares se consiguió también realojar vale lo que no podemos hacer los representantes públicos bueno en este caso yo ya no los que no se puede hacer alguien un representante público es decir no se puede no se puede no tenemos que buscar alternativas tenemos que estar pendientes de esas personas te damos que dar no es que hasta que no se terminan los carnavales no tienes carpa señores que las carpas se alquilan es que tú no puedes dar las cosas que ¿cómo? que tengo yo que esperar que acabe la fiesta para tener una carpa es que eso ni siquiera se puede verbalizar hay que ser responsable y consciente cerramos este tema seguimos hablando de él vamos a hablar de otras cositas nos quedan dos temitas y me queda poco tiempo por cierto Antonio que me olvidé al principio me olvidé cuando te llamé para el programa de recordarte lo del piropo y el rastrillazo ¿te acuerdas? al final decimos un piropo un rastrillazo te lo digo ahora por si lo quieres ir pensando porque me había olvidado yo de ti de decirte eso de recordártelo bueno vamos a hablar de el puerto de los cristianos y el puerto de Fonsalía Casimiro Curbelo propone que se retome que se construya el puerto de Fonsalía sin embargo es el cabildo de Tenerife mantiene encerrada esa opción dicen que van a hacer acciones en el puerto para en el puerto de los cristianos pero no van a construir el puerto de Fonsalía ¿qué te parece? bueno a mí me parece son palabras mayores de gran infraestructura y que tampoco somos responsables del gobierno no, no digo no no hay ideología el gobierno antónomo no están transferidos todavía pero la conectividad lo que sí es importante en eso ocurre lo estoy de acuerdo es la conectividad entre las islas el ser un territorio discontinuo la conectividad se plantea como algo primordial entonces es evidente el cabildo actual el cabildo actual ha apostado después de haber estudiado muy bien con los técnicos que hay que reforzar el puerto de los cristianos y ese puerto de los cristianos va a ser un punto de conectividad muy bueno muy bueno para el tema de las demás islas incluido Curbelo y con respecto al de Fonsalía el de Fonsalía es un tema yo era vicepresidente del cabildo cuando se habló de Fonsalía por primera vez empezó a construirse que hubo una gran crítica de los ecologistas porque hay una alga especial en la definitiva nació con la idea de ser el gran puerto industrial de Tenerife para preparar para el cambio obligado de gas luz petróleo y se paró un poquito y ahí se quedó y bueno hoy han apostado por el equipo nuestro actual ha apostado el equipo nuestro actual con Coalición Canaria porque el cabildo lo manda Coalición Canaria para el Partido Popular y ha decidido reforzar los cristianos pero sí teniendo en claro que la conectividad es clave con lo cual la conectividad en las islas los puertos son definitivos aeropuertos y puertos el puerto del sur que iba a ser industrial para el cambio energético y poner las instalaciones de gas era el de Granadilla el puerto de Fonsalía además ya estaba el proyecto muy avanzado me costa incluso lo de impacto medioambiental era por una situación práctica recordemos dónde está el puerto de los cristianos lo que hemos ido está abajo hay que salir por unas vías estrechas vehículos de gran tonelaje genera colas queremos quitar esas colas todos sabemos cuando uno de las navieras sale no nos hace falta ver los horarios vemos los camiones entrando y las colas de coches y eso es presión a un barrio como es el de los cristianos con la situación que tenemos no hay donde aparcar no hay nada absolutamente nada ¿por qué Fonsalía? porque Fonsalía ya tiene incluso es que ya tiene el acceso las vías los viarios ya los tienen que llegan hasta la costa que son fantásticos conectados con el anillo insular ya esa obra ya se adelantó porque lo inteligente es hacer esa obra cuando vas a hacer el puerto porque la única manera de llevar todo el material que sea por vía adecuada no por dentro de los barrios que eso es un trastorno para los vecinos ¿por qué creo viable el puerto de Fonsalía? primero por la situación geográfica donde está porque imagínate la conectividad con la Gomera no con la Gomera con el hierro y con la palma y el de Tenerife el de los cristianos se puede dejar como pueblo pesquero que cada día se ha reducido mucho más y como pueblo deportivo por supuesto que sí no pasa nada y es de inteligencia gente eso industrial el de Granadilla industrial comercial como lo queramos llamar deportivo el de los cristianos y pesquero que un buen refugio pesquero que eso sí habría que potenciarlo muchísimo y luego el otro para la conectividad entre nosotros y también estratégicamente es muy bueno porque terminado la niña insular la gente del norte tarda en trasladarse 40 minutos al puerto de Fonsalía para ir a otras islas eso también es lo inteligente la estrategia porque claro además tú sí has tenido un muelle un puerto porque tú fuiste al carrer de Granadilla tienes un puerto de Granadilla tienes todo tú compinas mi versión y mi punto de vista desde el inicio cuando comienza el debate sobre el puerto de Granadilla estamos hablando de principios de los dos viene mucho antes porque parece que el puerto de Granadilla se construyó ahora pero eso viene planificado desde hace muchas décadas pero cuando comienza el movimiento en contra de esa infraestructura que además no tiene nada que ver lo previsto con lo que está ahora se recortó bastante pues inicio de los 2000 aproximadamente y hubo una gran lucha para que no se hiciera y yo era contrario al puerto de Granadilla entre otra cosa porque creía que no era el lugar adecuado en la isla en cuanto a la belleza que tenemos en el Médano una de las mejores playas naturales la tejita evidentemente que se iba a ver afectado en cuanto por supuesto los cebadales pero por supuesto al movimiento de las áreas bien ya construido el puerto lo que uno tiene que hacer es pragmático y sobre todo lo que a mí me tocó hacer como alcalde es que hubiera formación para los jóvenes por ejemplo en energías renovables que también se pudiera construir ahí el SEGA que se construyó por ejemplo que es el centro empresarial de Granadilla Bona para que también se introdujeran empresas porque no había lugares y el puerto no está finalizado por eso no tiene esa gran actividad que es lo que tenemos que decir ahora bien yo hace unos años planteé ante el colapso del puerto de los cristianos porque está colapsado es la realidad y sobre todo cuando uno intenta salir cuando vienes de la Gomera cuando llega el barco al puerto de los cristianos tardas prácticamente más en salir de los cristianos hacia la autopista que es lo que dura el trayecto y planteaba además en una reunión en la que estuvo el presidente del Cabildo del Hierro Casimiro también porque ha seguido siéndolo ¿verdad? de la Gomera y planteaba yo en esa reunión que tuvimos que se estudiara la posibilidad mientras se hacen las obras que sean necesarias en el puerto de los cristianos tanto de tráfico como en el propio puerto de que el puerto de Granadilla pudiera también tener ese tráfico de pasajeros que es aproximadamente unos 15 minutos más eso lo se ha estudiado y demás ¿se gasta más combustible? sí pero yo lo que decía hagamos el cálculo de lo que se van a ahorrar todos esos vehículos que van a ir hacia la zona metropolitana y que no tendrán que ir entre el municipio de Arona y de Granadilla que se estudie que sea la viabilidad veo que ahora el PP ha cogido también esa idea y lo propone que me parece muy buena yo incluso se lo planteaba a Carlos Alonso en el Cabildo en su momento a Ricardo Melchor cuando era presidente de la autoridad portuaria y creo que se tiene que estudiar la posibilidad ya el muelle de Granadilla lo tenemos vamos a darle vida también con ese tráfico de pasajeros sin duda de esta manera me gustaría aceptar una no, no tampoco un comentario la conectividad es el nivel de acceso a los bienes públicos y privados de los ciudadanos no es de un coche no la salida de la conectividad interna nunca puede ser el coche hay 1500 kilómetros de carretera en Tenerife y 2500 kilómetros de coche luego el coche no es la solución de la conectividad de los chicharreros los que vivimos aquí no lo es será el transporte que tendrá que ser una parte colectiva y que además habrá que hacer aparcamientos disuasorios aparcamientos disuasorios que ningún ayuntamiento de ellos todavía ninguno para que utilicemos transportes colectivos adecuados porque no tiene salida un país perdón Canarias Tenerife con más coches no tiene salida y no hace conectividad por cierto los atascos si que producen un gran deterioro del medio ambiente aparte de una patología de estrés importante que he estudiado profundamente que produce muchísima patología médica digo de estrés importante los atascos y cada día hay más con lo cual ni conectividad ni medio ambiente y perdón Acari que no dije al final que soy contrario evidentemente a la construcción del puerto de Fonsalía porque podemos tener ahora mismo otros medios de un puerto ya construidos del puerto de Fonsalía nos vamos a otro puerto porque nos quedan poquitos minutos y tenemos que acabar en punto hoy porque viene un programa después que nos va pisando los talones del puerto de Fonsalía nos vamos a otro puerto al puerto de la Cruz hace poco dimitió su primera teniente alcalde la su primera teniente alcalde que es concejala de desarrollo económico igualdad patrimonio y gestión de personal entonces ella entrega su acta dimite y dicen que argumentan que es por argumenta ella o se dicen que es por motivos personales sin embargo la gente los medios dicen que es por serias discrepancias con el alcalde por el mal talante o por las malas formas de gobernar del alcalde perdón Marco González entonces una cosa es lo que sucede en el ayuntamiento dimite y se dice que es por las malas formas porque existen muchas discrepancias eso dicen los medios y nosotros como somos un medio vamos a preguntarle directamente a Sebensui González que es el secretario de organización del PSOE en el puerto de la Cruz muy buenas noches Sebensui buenas noches Cari buenas noches a usted Tuliano muchísimas gracias por habernos atendido Sebensui dice la gente en la calle que es por un mal rollo grandes con el alcalde don Marco González y ella entrega su acta ¿por qué? ¿qué es lo que pasa Sebensui? Cari vamos a relatar los hechos como son te lo agradezco te lo agradezco todo esto también viene pues un poco alimentado por la realidad que quiere vender la oposición en el puerto de la Cruz Partido Popular y Coalición Canaria quienes hacen su propio relato de lo que pasa en el partido socialista y desde aquí si me gustaría vería dos informaciones que las cosas internas partidos no nos metamos ni unos ni otros porque yo no me meto en lo que pasa en el Partido Popular ni en lo que pasa en Coalición Canaria y en el puerto de la Cruz que podría dar para muchos programas de televisión mi compañera Natalia en el mes de enero se está relatando en el puerto de la Cruz que esto viene desde el pasado viernes porque hubo un pleno extraordinario para aprobar definitivamente el presupuesto del ejercicio 2024 y que hubo un grito en la alcaldía entre el alcalde y la consejera no esto viene desde el mes de enero la compañera tiene unos ha decidido por vamos a decir cuestiones personales estrictamente y no familiares como así no ella lo trabajaba la dirección del partido a nivel local y desde ese momento desde enero la dirección del partido pues se pone a trabajar en la forma en darse un poco camino a la salida de la compañera la compañera como tú decías lleva la parte de desarrollo económico el presupuesto y el presupuesto en esos momentos estaba pues casi terminándose de elaborar por todas las áreas coordinado por ella y ella pues nosotros desde el partido socialista creíamos que era lo mejor para este momento para la ciudad que ella terminara el trabajo que había comenzado con el presupuesto municipal y así fue ella aceptó por parte del partido socialista por parte de sus compañeros porque afiliada desde hace muchos años es una familia muy conocida de Puerto Batrú los Afonso prima de un gran consejero del cabildo como Aron Afonso Natalia y le pedimos que se mantuviera en el grupo municipal hasta que terminara de aprobarse definitivamente que eso pasó el pasado viernes el presupuesto municipal todo este relato también viene que nosotros entendíamos como partido que antes de informar a la ciudadanía quien la había colocado como decía antes Dora dentro del partido socialista elaboramos las listas a través de primaria y que los militantes son los que votan esas listas electorales antes de que lo conozca la ciudadanía y antes de que la ciudadanía deposite su confianza pues le pedimos convocar una asamblea ordinaria que digamos en la agrupación y que diera los motivos a la militancia y así fue este es el relato lo que se le pidió a la compañera la compañera aceptó y si hubiera una discrepancia como nosotros le queremos decir al partido popular y a cual es centralaria que se deje de montar relatos que no tienen nada que ver con la realidad la compañera como ella misma dice no se va del partido no deja el partido se pone a un lado porque el partido y en este caso el alcalde que también es secretario general le tiende la mano y le pide que entre en su comisión ejecutiva municipal ella pertenecía porque es la portavoz del grupo y los portavoces de los grupos dentro de la estructura del partido socialista son miembros tanto de la ejecutiva pero en este caso al dejar el acta de concejada pues el secretario general y su ejecutiva le pedía que entraran a la ejecutiva y ella ha aceptado entrar a la ejecutiva y sigue siendo también parte del órgano del pacto porque en el puerto de la cruz es un pacto con asamblea ciudadana portuense y sigue siendo parte de la mesa de seguimiento del pacto a nivel local muy bien se ve su y pues aclarado queda muchísimas gracias gracias a usted por hacernos vos y nada aquí estamos para lo que necesitan gracias tenemos yo creo que dos minutos bueno un minuto pero a lo mejor me regaló uno más somos capaces porque tenemos que ir hoy así somos capaces de hacer el piropo y eso rapidito sí sí venga antes quiero decir antes también quiero decir del piropo pero lo digo súper rápido y esto también tiene que ver contigo Antonio 40 años desde la primera cirugía cardíaca en Canarias que fue en el U 40 años ahora aprovechas al final pero es eso que también es buena noticia rapidito sí la parte negativa desde luego a todos estos asesinos de mujeres que en cuatro días ya van cuatro no me cansaré vale y positivo hoy es el día internacional del síndrome de Down a todos esos niños adultos mamá papá a todos ellos por estar y aportarnos tanto 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 a todos nosotros y este no lo tenía previsto se ven gracias 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 te quiero mucho piropo y rastrillazo bueno el piropo va para la asociación apasionados por Cristo que es un colectivo de jóvenes y bueno de jóvenes y un poquito más jóvenes de Grenadilla Abona que este sábado van a representar la pasión que además están colaborando con la pasión de Wimar y yo invito a todos a que ven el programa de actos que lo puede ver bueno de celebraciones en este caso y que visiten Grenadilla Abona el sábado para poder disfrutar de la pasión porque merece la pena porque han estado trabajando durante muchos días además hoy estaba serenando incluso en el casco y bueno pues le van a poner mucha ilusión y el rastrillazo que además yo esta mañana estaba en la consejería de educación estaba reunido con personal de formación profesional saben que en Grenadilla Abona ahora mismo hay un descontento generalizado por parte del alumnado tanto de Lies Magallanes en este caso de carrocería y en Grenadilla Abona la formación profesional los ciclos medios y superiores porque el ayuntamiento quiere ceder un espacio en el polígono industrial y llevarse para allí algunos ciclos y desde luego no es el sitio más adecuado porque no hay transporte público porque no hay cafetería y está medio un polígono industrial y de hecho hubo una manifestación este pasado lunes pero lo peor de todo esto es que nosotros habíamos presentado una moción la semana pasada y hoy el día de la comisión presentaron una enmienda a la totalidad estamos hablando de un ayuntamiento una enmienda a la totalidad para que nosotros no pudiéramos debatir esa moción el próximo miércoles es decir esta es la democracia en Grenadilla Abona para que no debatamos la moción que presentamos nosotros es triste y es la realidad vale Antonio bueno un minuto o treinta segundos no un minuto no son muchos mucho respeto a las crisis de los partidos internos estaría bueno que no pero lo que es evidente es que el puerto de la CUNUS se merece porque los ciudadanos no han creado ese problema sino que esté la institución del ayuntamiento como está por problemas internos de partido eso el premio es que me lo quitaste el piropo ay perdón no 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 importa yo lo hago encantado al hospital universitario de Canarias no se espera no se lo quité porque me lo dijo él porque me lo dijo él esta tarde no 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 te lo cuento porque es que lo tengo muy fácil es el hospital de Canarias el servicio de cirugía cardíaca y todo su equipo que es muy importante que hace cuarenta años hicieron la primera intervención a corazón abierto que lo hizo el profesor Martínez y el doctor chiscano canario ilustre que está en San Antonio de Texas que ya falleció y que el paciente primero pues fue francamente bien y se han operado más de ocho mil esta corpórea y el rastrillazo sin dudarlo es a los hombres que están hombres y mujeres que están en la actividad pública que son minoritarios que meten el dinero en la caja y son corruptos tendrán que pedir perdón gracias muchísimas gracias por habernos acompañado otro día te vienes encantadísimo de estar aquí para mí de verdad sabes que cuando no he venido más es porque no he podido no por nada como todos encantado de estar aquí y muy amable por invitarme muchas gracias Dora muchas gracias gracias cari muchísimas gracias gracias Domingo un placer buena noche mira el otro día estábamos hablando la última vez que viniste estábamos hablando de la murga te he echado de menos si te he echado de menos como era la murga de tu hijo me olvido ah los retorciditos los retorciditos bueno mi hijo no está en la murga soy el padrino de la murga ah eres el padrino pero si que estaba en la murga no 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 soy el padrino de la murga ah fíjate el otro día que por cierto creo que se merecían que voy a decir yo creo que se merecían premios invito a todos mírenlo mírenlo por las redes sociales y busquen los retorciditos se lo merecía que llevó este año se lo merecía bonito los retorciditos pues ya yo te iba a decir la última vez hablando de los retorciditos y hablando de las procesiones ya esto va como un tiro las campanadas que las va a dar este año las campanadas bueno muchísimas gracias el problema no es que va como un tiro sino que se va a la vida como un tiro hay que aprovecharla bueno feliz semana nos vemos rápido rápido otra vez el jueves el jueves no nos vemos el miércoles porque es Semana Santa y adelantamos un poquito gracias chao 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 chao